No sé por Dios, quién sabe o qué se vaya Si el destino así lo quiere, que te entregué a conformar Que sea por Dios, que esa mujer no vuelva Porque al cabo si yo lo veo, va y me lleva de mar Y yo le di mi corazón ya Pero vino despacio, tu favor hace pagar Y yo le di mi, que tanto no adoraba No sumo nunca, no a perder todo mi amor ¡No se ha visto el trigo! 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 Gracias.